La quincuagésima sesión ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento de Tulum, que preside Diego Castañón Trejo, aprobó por decisión de mayoría la exención del pago de impuesto predial y recargos a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y validó el acuerdo mediante el cual se declara el platillo Langosta al Coco como platillo típico de Punta Allen, ganador del Festival de la Langosta 2023. Este lunes, durante la sesión ordinaria, las y los regidores encabezados por el alcalde Diego Castañón primero aprobaron la exención del pago de impuesto predial y recargos a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y se designó al tesorero municipal Vicente Aldape Moncada para los trámites conducentes. En la misma sesión, el edil propuso declarar el platillo Langosta al Coco como el plato típico de Punta Allen, siendo aprobado por el Cuerpo Edilicio. Lo anterior permitirá otorgar reconocimiento a Rocío Aleli Maituz como ganadora del concurso gastronómico dentro del Festival de la Langosta 2023, llevado a cabo el pasado 5 y 6 de agosto del presente año. El municipio de Tulum considera de vital importancia que las comunidades desarrollen habilidades de liderazgo, de organización, de trabajo en equipo, que permite un desarrollo comunitario sin dejar de lado el valor y respeto de las tradiciones y las costumbres. Por ello, se promueve acciones y eventos que incentivan estos aspectos. Se leyó en los acuerdos aprobados durante la sesión a fin de enaltecer y reconocer al noveno municipio por su impresionante gastronomía. Para Notivision, Leonardo Hernández.